Seguir con vida es un milagro, así lo describe Armando Sánchez luego de sobrevivir a un accidente automovilístico el pasado 9 de abril, cuando viajaba en un taxi colectivo en Atlacomulco, Estado de México. El autobús tomó un retorno que no le correspondía, el autobús invadió ese retorno en sentido contrario y pues nos impactó y no se detuvo, siguió su marcha hasta que en el trayecto nos fuimos metiendo más y más debajo del autobús y pues prácticamente el autobús quedó encima del taxi. Yo salí lesionado de ese motivo y me quedé atendido, me salí con mi propio medio de los escombros del taxi. Ante el fuerte impacto, Armando quedó inconsciente, por lo que solo supo que el chofer de aquel autobús huyó, pero eso no fue lo que más lo sorprendió, ya que la respuesta que dice le dieron las autoridades lo dejó desconcertado. Tuve dislocación de hombro, tuve varias heridas que minimizaron, de hecho en mi atención médica las minimizaron, el ministerio público en su momento cuando recorrí también las minimizaron y asentaron simplemente que eran raspones. Al acudir al ministerio público, pues me refería a la licenciada Martina que diera gracias, que estuviera con vida y pues que ya aceptara lo que me fueran a dar, que a lo mucho iban a ser unos 5 mil pesos y pues que ya me diera pues servido y que ya no hiciera más alboroto. Señala que tuvo que pagar cerca de 20 mil pesos de gastos médicos, pero hasta la fecha no le han devuelto nada y no ha tenido noticias de aquella persona que provocó todo ni del seguro del autobús. Las leyes son buenas, pero quien las aplica no, es indignante, es decepcionante el que tengamos instituciones que deben de estar para proteger o darle apoyo a la sociedad más vulnerable. El trato, la atención, seguramente es generalizado esto, pero en mi caso yo es lo que viví, fue una decepción para mí. Hoy agradece poder contar su historia, por lo que pide apoyo a las autoridades para que actúen pronto. Brenda Cervantes, a quien corresponda.